¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale! la chunga, la, doy, la, presión. La chunga, la, presión. La chunga, la, presión. La chunga, la, presión. vamos a un marco, no me duelen fallar, vamos a un ar, vamos a un ar, vamos a un ar. Es el campeón de este año, queremos que los juegos igual en la luz, hace mucho tiempo, la vuelta yo quiero dar, vamos a un marco, no me duelen fallar, Vamos un al... ¡Goya! 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 ¡Un lugar para los rechazados! ¡Gan! 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 ¡Gan Más campeón, dale, 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 dale. ¡Más campeón, más campeón! 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 ¡Más campeón! ¡Más campeón, más campeón! ¡Más campeón, más campeón!